La ofensiva internacional contra las prospecciones que Repsol tiene previsto iniciar bajo las aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura para comprobar si hay petróleo se ha puesto en marcha en un multitudinario acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el apoyo de partidos, sindicatos, administraciones de Canarias y ONGs. El presidente canario, Paulino Rivero, ha explicado el potencial riesgo de marea negra que suponen las prospecciones a 10 kilómetros de Fuerteventura y 18 de Lanzarote y ha subrayado que su gobierno se mantendrá muy firme desde el punto de vista jurídico, político y social. Vamos a estar firmes, muy firmes, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político y esperamos también que desde el punto de vista social en contra de un atropello, en contra de un atropello, de una decisión tomada de una forma unilateral sin escuchar a las instituciones canarias por parte del gobierno español que no tiene precedentes. El manifiesto que han firmado en la web safescanarias.org casi 29.000 personas y desde la que piden firmas para detener esa amenaza para el medio ambiente, se sostiene que el proyecto de Repsol destruirá muchos más empleos en las islas que los escasos que puede generar. Durante el acto, la actriz Pilar Bardén ha reivindicado el legítimo derecho de la sociedad a garantizar la preservación del territorio canario. También han asistido el coordinador general de ECUO, Juancho López Uralde, la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares o la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, entre otros. Por su parte, la petrolera ha anunciado recientemente que tiene previsto empezar los trabajos de sondeo cerca de Lanzarote en el próximo mes de mayo.